Ritmo para bailar No importa eso, porque esa flor nunca se marchita En vez de agua le doy un beso y así su aroma no se le quita Y si no llueve no importa eso, porque esa flor nunca se marchita En vez de agua le doy un beso y así su aroma no se le quita Llega el invierno, luego el verano, la primavera y luego el otoño Llega el invierno, luego el verano, la primavera y luego el otoño Como estoy enamorado, lo prometido es el matrimonio Como estoy enamorado, lo prometido es el matrimonio Esto es para que bailen las muchachas Que les gusta el ritmo y sabor ¡Claro hombre! La conocí siendo un capullito y me alejé no sé por qué cosa Hoy que regreso todo es distinto, ya no es capullo sino una rosa Hoy me dedico a cuidar de ella, de su asistencia con devoción La hermosa luna y las estrellas me dan sus rayos, también el sol Hoy me dedico a cuidar de ella, de su asistencia con devoción La hermosa luna y las estrellas me dan sus rayos, también el sol Yo no permito que un jardinero se acerque a ella para regarla Yo no permito que un jardinero se acerque a ella para regarla Cuando se acerca yo siento celos, porque así entiendo es para robarla Cuando se acerca yo siento celos, porque así entiendo es para robarla ¡Claro hombre! Y esto es para que baile De vueltecita así como ¡Medico mi compadre! ¡Hula! ¡Oye! ¡Eh!